He estado muy contentos porque hoy estamos recibiendo 91.260 dosis de Pfizer. Me acompaña Alejandro Garnica, que viene de Sencía. Sencía es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. El compañero Garnica viene viajando desde la Ciudad de México, fue a Tamaulipas, hacia Víctor de Tamaulipas, luego a Monterrey, viene a Juárez, va a estar en Ciudad Torreón y cierra el día en Durango, en este avión de la Fuerza Aérea, donde se está trasladando estas 91.260 dosis Pfizer. Estamos muy contentos porque estas vacunas vienen destinadas, vienen etiquetadas para los menores entre 15 y 17 años. Sigue esta gran jornada de vacunación en el estado de Chihuahua, cumpliendo con la responsabilidad del gobierno federal, pero lo más importante es que la gente ha estado a la altura de las circunstancias. La gente ha tenido un gran orden, ha asistido a las convocatorias y ahora que hemos cubierto el 100% del territorio chihuahuense con todas las vacunas, ahora vamos a ampliar este rango de edad de 15 a 17 años. Estén pendientes para las próximas convocatorias.